Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Antevanguard. Primero, antes de nada, quiero pedir los disculpas por este atraso tan considerable respecto al vídeo. Estamos de vacaciones, muchos, y claro, no es fácil siempre estar junto con el ordenador, luego que además he estado, pues, teniendo problemas con el micrófono. Bueno, pues que no se me escuchaba bien, y el maldito ruido de fondo, este sonido blanco que siempre me está molestando, pues, siempre, pues, que no, que así no se puede, casi. He podido solucionarlo un poco, ahora se me escucha más, antes se escuchaba más el ruido blanco que a mí mismo. Y, pues, ya que hemos solucionado este problema, pues vamos con las novedades, ¿vale? Bueno, novedades entre comillas, ¿no? Porque muchas cartas estas ya las habréis visto vosotros, y, pues, si no las habéis visto, pues, ya si eso os enseño yo, y si ya las habéis visto, pues, dejad que por menos os la comente. ¿Vale? He estado bastante tiempo ausente, y por eso, dado que hay muchas cartas que han salido, especialmente en el anime, ¿no? Pero que no se han confirmado los efectos, que es lo que hacen, tampoco me quiero poner a hacer, pues, suposiciones. Así que me voy a fijar un poco en lo que ya nos han mostrado, ¿vale? Y vamos a ver, pues, a ver qué opináis vosotros. Vamos a empezar. Pero antes que nada quiero deciros que ya por fin, con la llegada de BT14, ¿vale? Nuevo material, nuevos Gold Paladin, nuevos Royale, nuevos Ascadero, nuevos Genesis, Narukami, Neonectars, Murakumos, más Cross Raid, más Break Raid, y por fin la llegada de la skin Tentable al formato inglés. Para empezar, desde nuestro punto de vista, en la tienda de Mulligan, abrimos cuatro cajas, y he de añadir que sería más favorable hacia mí que ninguna otra persona, y no es por alardear, es más, cualquier persona de nuestro grupo que esté escuchando esto seguramente me va a querer matar otra vez, porque salir yo, dentro de todos los clanes, yo quería hacerme la real Paladin de Ashley y Reverse, y acabaron saliendo cinco Ashleys. Cinco Ashleys, las de Atacaressus no las quiere nadie, salieron hasta dos Minervas y todo, porque es que por salir no ha salido ni un Dauntless Reverse, ni tan siquiera un Ethel. Claro, las personas que querían usar Gold Paladin, Kagero, luego también Narukami, bueno, salió un Tempest y luego salió un Ignition. Pero claro, los que más ganas tenían, por Kagero y por Gold Paladin, pues al final no les ha salido nada. Estas cosas al principio perturban un poco porque nuestra experiencia del BT-13 ha sido horrible, porque después de abrir tantas cajas yo solo conseguí un Best Date Extreme y además todavía no ha salido ni un solo, ni Reverse de Celestial, ni Theta Drive. O sea, algunos tienen un poquito de miedo porque les da un poco de cosa de que al final no salga ningún Ethel en las demás cajas. Esto es lo que tiene, ¿no? Bueno, tengo que decir que esto ha sido un poquito de justicia divina porque la última vez que yo estuve en la apertura de caja del BT-13 no salió nada de lo que yo buscaba y, bueno, salió muy muy poco, a decir verdad. Y supongo que esto es una pequeña compensación con respecto a la anterior caja. Espero que en la siguiente, en BT-15, nos salga para todos, ¿no? Mejores cosas. Pero bueno, ya he hablado de esto, vamos a continuar. Vamos a empezar con esta carta que es del Injoker, se llama Starbader Imaginary. Disculpad muchísimo, o sea, una enorme disculpa por los dichosos anuncios, ¿vale? Que se me abren las pestañas cada dos por tres y no soy capaz de eliminarlo. Si alguien sabe, si alguien sabría cómo evitar que me salgan estas pestañas... Yo, por ejemplo, tengo Adblock y no... nada. Aún así no me es capaz de evitar que me salgan las pestañas. Bueno, por donde decía, esta carta es Starbader Imaginary Plane Dragon. Imaginary Plane Dragon es una legión que sale en BT-17, ¿vale? Y como tal tiene una habilidad que es bastante interesante. Básicamente, Imaginary Plane Dragon tiene la habilidad de que aparte de hacer legión, con Flash Boon, Starbader, Osmium, también tiene la habilidad de que por Counter Blast 2, cuando está en modo legión, tú puedes bloquearle una carta al oponente, o sea, una Red War, quiero decir, perdón, por cada unidad con nombre de Starbader que tengas en su nombre en la columna central y bloquearlo. Aproximadamente serían tres como máximo, sería el Imaginary Plane Dragon, el Acompañante, el Meito y el Busteador. Así que por Counter Blast 2 puedes bloquearle tres unidades, y puedes que incluso... O sea, sería una cosa para gastar en dos turnos, así, dos turnos en los que el oponente solo te ataca en la vanguardia. Tiene sus pros y tiene sus contras. El hecho de que tenga que pagar Counter Blast 2, para bloquear el 3 Red War, ya es bastante superior en comparación con Nebula, por ejemplo, que puede ser la misma cantidad de bloquear solo una y tiene que ser la de atrás, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Es que, entonces, todo el Counter Blast de la baraja, ¿vale? Todo el Counter Blast que quieras hacer, no tiene que estar únicamente centrado en esta unidad, en esta vanguardia. Porque, claro, si quieres hacer el combo bien, tienes que hacerlo, pues, con esto. O sea, realmente no tienes otra manera de... Por el momento, claro, no han salido ninguna cosa que levante daños, excepto para la baraja de Glendios, ¿no? Pero, por lo demás, sería una cosa... Todo el Counter Blast sería específico para esta carta en concreto. Luego, por lo demás, si, además, ataca una vanguardia, gana 2.000. Sigamos. Flash Boon, Starbader, Osmium. No, Osmium, perdón. Osmium es el acompañante del lado 3 anterior, ¿vale? Y tiene la siguiente habilidad. Cuando has tenido una vanguardia, tú puedes seleccionar una carta que esté bloqueada en el campo, en la Red War del oponente, ¿vale? Y esa carta no puede ser desloqueada durante la próxima en 3 del oponente. Es como el Glendios. Básicamente, si aciertas con este, le haces Omega Lock a una carta. Aunque esté bloqueada, por supuesto. Está bien. Bueno, es lo típico, ¿no? Tiene que acertar para activar el efecto. Pero, por lo demás, está bien para su baraja. Sigamos. Es que tampoco había mucho que comentar. Seeker, Light Saber Dragon. Light Saber Dragon es el Soul Saber Dragon de la era moderna. Más o menos, ¿no? Básicamente, es una legión que lo hace con Seeker, Lead, Blaze, Dragon. Y su habilidad es, cuando estás en modo legión, tú puedes pagar el coste, que es Counter Blast 2. Bueno, especial Counter Blast 2, porque tienen que ser dos cartas con Seeker en su nombre. Eliges hasta tres unidades que tú tengas, ¿sí? Y esas unidades ganan 5.000 hasta el final del turno. Estabilidad no puede ser hasta el final de este turno. El hecho de que sea unidades y no Red Wars, te da la capacidad de elegir a la propia vanguardia, o a las dos unidades que tú tienes en la vanguardia, para que ganen 5.000. Hombre, igual la mejor idea para evitar que te paguen una Quinta en tu vuelo, una Perfect, ¿no? No, para no tener que desperdiciar todo ese poder, sería repartiéndolo un poco. Pero es una cosa que igual solo va a salirte durante dos turnos, y tendrías que fundirte todo el Counter Blast, y lo mismo que con Imagina y Plane Dragon. O sea, todo el consumo de la baraja va a esto. La verdad es que me hace gracia, es la segunda. Es, cuando esta unidad acierta el ataque a una vanguardia, tú puedes guardarte una carta para llamar desde la baraja, al círculo de Red War, una unidad con nombre de Seeker. Y luego barajear el deck. O sea, buscas con él, descartando carta, y bueno, claro, que tiene que acertar. Está bien, es Promo, no sale en BT17. Esta carta es Promo, y en sí está bien, aunque, claro, tendría que ir en su propia baraja. Yo no lo veo combinando con otros tipos de cartas, la verdad, que consuman mucho Counter Blast. Sigamos. Seeker Light Brace Dragon. Light Brace Dragon es el compañero de la anterior carta mencionada. Ya he dicho que este va a ser un vídeo principalmente hablando de legiones, ¿no? Y aparte de ser una Promo, grado 2.9000 Seeker, tiene la habilidad de que cuando acierta la vanguardia, tú, si tienes una vanguardia Seeker, tú puedes elegir otra de tus unidades y esa unidad gana 5.000. Lo bueno y lo malo. Lo malo es que al ser una unidad que requiera, al igual que su versión anterior, de acertar la vanguardia, va a haber un momento en el que va a perder la gracia. Porque si tú, por ejemplo, al principio está bien, ¿no? Al principio, en el punto intermedio de la partida, ¿no? Pero cuando ya a los turnos finales, ya más o menos, cuando ya el juego está muy avanzado y el otro tiene el abogamiento y ya tiene 5 daños, creo que le va a dar igual que el otro gane 5.000. Porque es que esta carta te la va a querer parar igual, igual. Porque si acierta, pierde. O sea, realmente, esta unidad pierde bastante en lo que viene a ser la parte más avanzada de la partida. Pero por lo demás, bueno, o sea, yo, personalmente, yo me la metería si yo hiciera Seeker por el anterior. Nada más, realmente. No es una carta que por sí misma valga la pena meter en cualquier otra baraja. Sigamos. Y ahí llegamos con un Celestial. Me gusta mucho, antes que nada, que hayan sacado una cosa de Celestial, ¿no? Estaría ya genial que ya sacaran cosas de Silverthor o de Amon, pero va poco a poco, ¿no? Es una promo, como anteriormente hemos dicho. Es una promo que me gusta, además. No solo por el diseño, sino también por la habilidad en sí. Que me recuerda bastante a Ceraquiel. Ya con eso creo que ya os lo digo casi todo. Legión, 20.000, Overdose, Celestial, Asmodel. Siguiente habilidad. Habilidad continua. Durante tu turno, si tú estás en modo Legión, todas las unidades que están en la parte delantera ganan 4.000. ¿Vale? O sea, serían, gana 2.000, gana 4.000, porque estás en Vanguard, son 2.000 y luego gana 2.000. Y luego, si tú tienes una zona de daño, una de las dos cartas que son de la Legión, no sé, la 2 o la 3 está en la zona de daño, tus unidades de la parte de atrás ganan 3.000 más 2.000. Si bien es cierto que igual esta unidad no aumenta de poder, o sea, no las infla tanto, ¿no? Como podría ser Ceraquiel, por otra parte, claro, es como que es una habilidad que se activa mucho más pronto, ¿no? Yo os lo digo desde mi punto de vista de alguien que ha jugado el mazo de Ceraquiel, ojo, ¿eh? Ceraquiel está bien. O sea, poder hacer columnas que superen más de los 20.000 y atacar todos los turnos así es una gozada. Pero, tener que estar esperando hasta el cuarto turno, o sea, digo, hasta el cuarto turno, perdón, hasta que te hagan el cuarto daño para que te lo hagan, es... Hombre, como que tarda un poco, ¿no? Malchedael, Holy Ed Celestial Malchedael, seguramente lo estaré produciendo fatal. A ver cómo se pronuncia en japonés. Marukidairu, ¿vale? Te da la posibilidad de hacerlo más antes, o sea, más pronto. Y, sinceramente, estar con las unidades infladas, estando en una parte bastante avanzada, no, más bien intermedia, ¿no? De la partida, o incluso llegado justamente al grado 3, es una ventaja bastante grande. Luego, además, gana la habilidad de que gana 3.000 cuando ataca una vanguardia y tienes otra carta en la misma columna. Pero, en general, está bastante bien. Me gusta. Es más, seguramente en el futuro la baja de Celestial me daré de esta. Cuando salga la promo. Y ya veré qué cambio. Overdose Celestial Asmodel. Es la carta que hemos dicho hace un momento, y es la compañía de la anterior. Como bien llego diciendo desde hace un tiempo, ¿no? Y viene a ser lo siguiente. Asmodel es un grado de 9.000, cuya habilidad es bastante similar a la presión que solía ejercer Palimun en sus inicios, ¿no? Solo que aquí tenemos una selección más limitada. Overdose Celestial Asmodel hace que, cuando acierta, tú puedes pagar con un teoblas de 1 y poner esta carta en la zona de daño. Para que, a continuación, tú selecciones una red guard. No, una carta en la zona de daño, perdón. Y llamarlo al círculo de red guard. Siempre y cuando, no sé, una carta de ella misma, ¿no? O sea, es una Bunny, es una Alice, es un Mirror Demon. No me gusta. Lo siento, pero es que no me gusta. No... No, no sé. Yo, más o menos, tengo el... A ver, yo personalmente... O sea, dejando un lado como sería. Los mazos de Celestial ahora mismo van con la que sale desde la zona de daños, la que gana más 3.000, y la que te coloca las cartas desde la zona de daño. Aniel, ¿no? No me acuerdo, el 8.000. Sí, es que esto siempre me pasa, siempre me olvido los nombres de las cartas, pero bueno. La cosa es, ¿dónde meto yo esto? O sea, porque tiene legión con la anterior, porque si no, no la metía directamente. No sé qué... Es que no sé qué quitar. No tengo claro. Seguramente... Es que va a ser una decisión muy complicada cuando tenga que decidir qué es lo que tengo que quitar. El brazo de 8.000 lo tengo que dejar sí por sí. Y el brazo de 12.000 también. Así que lo más seguro es que igual quite la que viene desde la zona de daño igual, un poco. Pero... No sé, me da un poquito de cosa también quitar esa. Ya veré, ya veré qué puedo hacer con esta. Y personalmente ya... O sea, bueno, dejando a un lado el tema personal. Asmodel es una carta que presiona... Bueno, intenta presionar como lo haría una baraja de Palemun, pero no puede. No puede, porque Asmodel tiene un fallo. Asmodel tiene un fallo. Y es que no es Palemun. No es como el Thanatos de Granblue. ¿Por qué? Porque las opciones que tú tienes son bastante limitadas. No es como en Palemun, que tú te puedes llenar el soul bastante. Y luego cuando haces el efecto de Bunny, Mirror Demon o Alice, tienes bastantes opciones para sacar. O no es como un Thanatos, que cuando acierta el ataque tiene todo el cementerio para elegir. Es que Asmodel a lo mucho igual tiene 5 cartas a lo mucho. Y de las cuales 5 cartas, 3 o 2 pueden ser triggers realmente. No es que tengas unas grandes opciones para elegir. Personalmente no me gusta. Yo la metería solo porque hace la legión, ya lo he dicho. No me inspira. Este es especial, ¿vale? No voy a enseñar el mate aquí, porque ya todos lo conocéis. Es una mateo de grado 3. O sea, es una jefa que su compañero es un grado 3. Racing Star Droite hace legión con Top Idol Riviere, que venía a ser la primera cadena de tipo 3 que salió. Y todos os acordáis más o menos de Riviere. Cuando acertaba, con un Teblas de 2, me descarto una copia de mí misma. Y 3 Red War que yo quiera ganan 5.000. En este caso, ahora la antigua Riviere viene resucitada junto con Droid. Y Droid hace lo siguiente. Aparte de hacer la legión con la anterior mencionada. Hace por con un Teblas de 3 y elegir 3 cartas de tu mano y descartarlas. Al final de la batalla, en el que Austin Nath ataca a la vanguardia. Si te estaba en modo legión, tú puedes pagar el corte de siluaces. Estendea todas tus vanguardias. Esta vanguardia no puede ser usada por los 13 turnos. Ufff. No me gusta. Ya sé, ya otra carta que no me gusta, lo sé. Pero tengo, todo hay que decirlo. Es que, claro, es que con un Teblas de 3. Es que si fuera, por lo menos fuera, no de 3, sino de 2. Por lo menos combaría con la habilidad de Riviere para enguardar las Red War. ¿No? Un poquito. Pero es que... Y... Es que con un Teblas de 3 para estandear. ¿En serio? No me lo puedo creer. Vale. Vale que si... Pega de 20.000 al principio y luego otros 20.000 después. Pero... Es que eso duele. Es que pagar con un Teblas de 3 y descarte de 3 cartas duelen. Aunque luego te vayas a recuperar otras dos chequeando. Duele. En serio. No es muy combable. Por el hecho de que pagar con un Teblas de 3 ya te consume la mayoría de los con un Teblas que puedes utilizar. Y eso con las demás cartas no... Que requieran con un Teblas tampoco, ¿no? Otra baraja en la que tiene que centrarse especialmente en ella para usar los con un Teblas. Y como tampoco veo que te vuelva nada a la mano, ¿no? La segunda habilidad es cuando esta unidad es reir encima de Super Idol Riviere. Para los que no sepan, Super Idol Riviere es la versión de Cardo 2 de la cadena de Riviere. ¿Vale? Busca en tu deck una carta llamada Top Idol Riviere. Enséñalo a tu oponente y ponla esa carta en tu mano. Y luego barajará. ¿Esta carta también tienes...? Bueno. Sí, sí. La verdad es que sí que tiene sentido esta segunda habilidad. Porque al fin y al cabo con Riviere la idea es hacer Persona Blast. Así que claro, con Droid te buscas una copia de la Riviere. Realmente te da bastantes opciones en ese aspecto, ¿no? Bueno, un par de opciones. O sea, si reideas... Porque Super Idol Riviere tenía la habilidad de que si habías logrado hacer la cadena entera, ¿no? Al reidear el grado 3 tú robabas una carta. Pero claro, ahora, independientemente, si reideas a Riviere o reideas a esta, una carta a la mano te vas a llevar. Pero aún así... Demasiado coste. Counter Blast de 3 duele bastante. En serio. Si todavía fuese un mazo que no usa la Counter Blast, ¿vale? Pues todavía. Aunque fuera una cosa de un solo turno, pero no me gusta. Bueno, creo que me estoy explayando ya bastante. Vamos a seguir. Shura Steel Dragon Mantorakongo. Mantorakongo. Legión para Nubatama. Oh, Dios mío. Una legión para Nubatama. Que se preparen los Fores que todavía piensan que Nubatama le iban a dar más apoyo. Nubatama. Veamos a ver lo que hace. Legión con Shura Steel Dragon Daranikongo. Que es la siguiente carta que hablaremos luego. Counter Blast de 1. Bueno, elige una carta con el mismo nombre de esta unidad. Y... O sea, en la vanguardia, básicamente, como casi todas las legiones, ¿no? Como muchas, mejor dicho, no todas. Y hace lo siguiente. Si estás en modo legión, pagas el coste. Si tu oponente tiene cuatro o más cartas en su mano, puedes elegir hasta dos cartas aleatoriamente de la mano del oponente y baindearlas boca abajo. Para los que no sepan, baindear es como... Si venís de Yu-Gi-Oh! es como retirarlas del juego, básicamente, ¿no? Y pones boca abajo. Luego eliges una red guard de su oponente y la vuelves a... Y esta sí que la retiras boca arriba. Le haces bainde. Hasta el final del turno. Y tu oponente pone esas... No, perdón. Y al final de ese turno, tu oponente pone esas cartas que fueron retiradas, baindeadas, por este efecto, a su mano. ¿Esto para qué nos sirve? Estamos hablando de que por un coste limitadamente bajo, que es con teblas y descartate una carta, le estás quitando dos cartas aleatoriamente de la mano. Vale, pueden ser grados 3, eso puede ser perfecto, pueden ser 10.000, porque claro, a ser aleatorio, el oponente no se va a quitar lo que más le convenga. Y luego le estás retirándole una red guard. Igual no es el mejor efecto del mundo, pero es barato. Aunque me parece bastante bueno, hay que decirlo. Seguramente ahora me vendrá uno diciendo ¡Ay no, pero es que en Ubatama hay otros que lo hacen mejor! No, creo que no. Había una carta que sería un de Triper Rare, pero de... en el Fighter Collision 2014, pero incluso eso me gusta más esta. Y luego lo típico, van a 3.000 cuando ataco una vanguardia. Bueno, está bastante bien. A mí me gusta. El diseño está bien. Y realmente es que la habilidad promete. O sea, con teblas de 1 y descartad una carta que puede ser... Pues luego se hace hasta 6 veces. Haciendo más o menos cálculos. Mientras tanto, su compañero en la red guarda hace lo siguiente. Shura Steel Dragon Darani Kongo. Darani Kongo es como una copia del grado... No, de grado 0 starter, ¿vale? Cuando esta unidad ataca una vanguardia, si tú tienes una vanguardia en modo legión, hasta el final de la battle phase, esta unidad gana 2.000. Eso ya convierte en un atacante de 11. Lo cual ya más o menos alcanza a casi todas las vanguardias, excepto los Cross Raids, por sí sola. Y a continuación, gana la siguiente habilidad. Soul Blast de 1. O sea, automático, en el círculo de red guard. Coste, Soul Blast de 1. Cuando esta unidad ataca y golpea una vanguardia, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, eliges hasta dos cartas que estén bindeadas, o sea, retiradas en... En la zona de retiradas del oponente, y si las envías a la drop zone. Ahí está un poquito el combo que tiene la idea, ¿no? De Nubatama, ¿no? Desde el BT-13, ¿no? Retirarle las cartas, para luego que conozca las cartas, enviárselas al cementerio. Bien. Me parece bien. Es una habilidad que presiona. Y vale, sí, es cierto que igual, no es... Ya hemos dicho anteriormente que si el otro está a 5 daños, te la va a querer parar igualmente. Pero igual la idea de ganar de esos 2.000, ¿no? Un poquito. Que llegue ya un poquito... Que lo haga un pin más fuerte. Que sea una carta que... Haga... Pues... Bueno, será que tampoco tiene mucho más, ¿no? Gana 2.000 y una habilidad que si el otro está a 5 daños, te la va a querer parar igual. Pero, bueno... It's something. Y no creas, la verdad es que Nubatama... No tiene grandes cosas. Le sacaron lo del 1, que son apenas 4 cartas. Lo del 13, que después de hacerse el mazo del 13, lo único que salvaba era el grado 1. Y... La verdad, yo quitaría ya el Vanilla 10.000 y metería esto. Realmente, Nubatama no es que... Pueda tener cartas malas. Bueno, las tiene. Tiene los típicos clones de casi todos los mazos con alrededor del Limit Break, pero... Cuando hablamos de un Nubatama, tampoco se puede decir que... Sean cartas del todo malas, porque es que es un clan... Que se han pasado años sin darle apoyo. Y es que no tiene apenas nada. Ahora tiene lo necesario para jugar. Pero, claro, ¿qué tiene? Un crítico, un stand, un draw y un heal. O sea... Y luego, por lo demás, bueno, tiene un Break Raid, tiene un jefe, varios jefes. De hecho, con este creo que sería el tercero. Así de centillo. Pero, bueno... Vamos ahora con el siguiente, que... Joder, ¿cómo me gusta hablar? A veces se me va la... Ya no podéis perdonarles. A veces se me va un poquito la pinza hablando. Y, en fin. Megacolony. La muerte de Megacolony que resucitó en el BT-15 ahora vuelve a nosotros con una legión. Machining Tarántula Mark II. Bueno, MK II. Parece que se pronuncia más o menos. Machining Tarántula Makatsu. No, les voy a cuestionar. Legión. Un Machining... Megacolony con Legión. Bueno, vamos a ver qué hace. Aparte de hacer Legión con Machining Hornet Mark II. ¿Vale? Counter Blast D1. Cuando esta unidad chequea, a la hora de chequear, ¿no? Cuando ataca. Si estabas en modo legión, supuestamente. Y revelas una carta que sea igual a una de las que está en la vanguardia. Tú puedes pagar el coste. Si lo haces, eliges una de las red guard... No, una... Todas las vanguardias del oponente. Y esas unidades no pueden estandear durante la fase de estandeo de su oponente. El próximo, básicamente. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el efecto es bastante... A ver, la idea principal de no dejar que la vanguardia del oponente se enderece está bastante bien. El oponente tendría que haberse obligado a reidear otra cosa. Y encima el coste, que apenas es con teblas de uno. El fallo lo veo aquí a la hora de chequearlo. Porque... Es que, claro, eso depende bastante de chequear la idea, ¿no? No es como si fuera ese stromazo en el que fácilmente te puedes colocar lo que tú quieres encima de la baraja. Igual es el único fallo que le veo a esta carta. Que tiene la necesidad de chequearlo. Pero... Tampoco seamos crudos, ¿no? Tampoco seamos tan malos. Megacolony... No... Es la primera legión que da Megacolony. Y Megacolony lleva muerta bastante tiempo. Especialmente desde la llegada de Link Joker. O antes, casi. Y... Desde que la resucitaron en VT15, la verdad, me parece bastante justo el que le hayan echado una legión, por lo menos. Luego tiene su unidad de dos. Hostia, su unidad de dos cartas que machinen. Su nombre le dice una red guardec. Y... Esa unidad no puede estandar durante la netflix de tu oponente. ¡Bien! Está bien, porque te pide soul. Pero, claro, para machinen el soul es importante, claro. Por otro lado, está bien, pero para machinen el soul es importante, ¿no? Porque luego quieren sacar cosas de ahí. Supongo que depende de cómo lleves el mazo realmente. Pero por lo demás... Oye... No sé... Se salva un poco porque es soulblast. Sigue ser con teoblas de dos para hacer eso. Los mato. O sea, los mato directamente. O sea... En general, bien. Depende un poquito de la suerte, pero por lo menos es un atacante de 20.000. ¿Qué menos? Machining Hornet Mark II. Me estoy acordando del puto Hornet de Yu-Gi-Oh! La madre que lo parió. Maldito asqueroso... ¿Cómo se llamaba? Este. El de los insectos. La madre que lo parió. En fin. Un momento. Machining no tenía ya... Ah, no. Espera. Machining tenía una abeja. Vale. Esto es una avispa. Diferencia. Hay una carta que es una abeja, que es un starter. Y esto es una avispa. Diferencia a tener en cuenta. O sea, que son una tarántula y una avispa. No sé tú. A mí que una se coma a la otra no me inspira mucha confianza para que sean compañeros. Pero bueno. Cuando esté una vez dispuesta en el ciclo de Red War. Si está... Tu and War estará en modo legión. Elige una de las Red War de tu oponente. Y su nerd no puede estandear durante su próxima estandive phase. Hombre, me parece mucho mejor. Está bastante bien. Tremendamente bien. ¿No? O sea, dentro de lo que viene a ser Mega Colony. Había una versión de esta carta en Garda 2. Que era un 8000. Que era básicamente lo mismo. Pero no hacía falta que el otro estuviera en legión. Pero igualmente está bastante bien. Y mejor que el jefe, en cierto sentido. Porque el jefe te pide su Blast de Dost. Este lo único que tienes que hacer es entrar. Luego si eso interceptas con él. Y ya días legión. Lo malo de esta carta es que una vez que entra ya la cosa pierde bastante la gracia. Porque es entrar, hacer efecto y ya. O sea, luego se te queda como un grado de 29000 que no hace nada. Se te queda un poco atascado, un poco. Pero oye, no está mal. Bastantes felicitaciones por un Mega Colony por conseguir una legión. Volvemos a Bermuda Triangle. Legión, pero legión de verdad. No de 2 a 2, 3 es. Dream Team Madre. Creo que este ya es el segundo legión que les sacaban. O el tercero. Sí, el tercero. Si contamos el anterior. Es la tercera legión que les sueltan a Bermuda. Esto es otra promo más. Hace legión con Dream Team Dios. Y su habilidad es la siguiente. Cuando una unidad que es devuelta desde el círculo de Red War a tu mano. Esta unidad, si estaba en modo legión, gana más 5000. Hasta el final del turno. Creo a la esfera. Y luego, con un teblas de 1 y subeblas de 1. Elige una de tu Red War. Y devuélvelas a tu mano. Esta unidad no puede ser usada por el resto del turno. La puedes inflar. Puede llegar un momento en el que veas que si tu oponente está con la falta de mano. O sea, le puedes aprovechar para atacar con ella. Así, inflarla. Está bien porque ella es de este tipo de cartas que más bien dependen de las demás. Porque claro, es obvio que esto sirve para activar efectos que devuelven a la mano. Recordemos que Bermuda dejaron en lado las frames. Es un mazo. Que depende mucho de hacer combos devolviéndose cartas a la mano. Está bien porque ella interactúa bastante con la idea del combo. Pero gana 5000. Aunque depende de cómo sea la situación. Esos 5000 pueden que estén bien o mal dependiendo de que el oponente tenga una perfecta o no en la mano. O si tiene muchas o pocas cartas en la mano. O esté a 3 o 4 daños. Porque si está a 3 te lo va a dejar parar. Lo bueno es que puedes seguir engordándola y engordándola cada turno. Esto puede llegar a ser un 31.000 devolviendo 2. Pero bueno. Así sin más. Sirve más bien para funcionar con el resto. Ya no sé si lo dije yo. Que Bermuda Triangle en comparación con otros clanes de combar como Granbrew por ejemplo. No, Granbrew no. Perdón. Granbrew no depende tanto de combar. Que decir, Palemun o Aquaforce. O si, Palemun y Aquaforce. Vamos a dejarlo así. Bermuda también depende bastante de sus unidades en total. En todo. Pero bueno. El dibujo está bien. Es una promo. Bueno, el dibujo era obvio que va a estar bien. Es Bermuda Triangle. Es fanservice. Hasta más no poder. Bueno, sigamos. Dream Team Dios. La compañía de la anterior. Cuando es de vuelta. De tu mano. Desde el circo de Redward. Si tu guardia está en Legion. Haces Soul Charge 1. Y te haces un daño boca arriba. Interesante. Es una carta que realmente comba con su jefa. Porque si esta está en el circo de Redward. Y tu activas el coste de la jefa. Para devolverte una carta a la mano. Si te devuelves a esta. Pones un daño boca arriba. Y haces Soul Charge. O sea que la carta de Soul. El daño que habías pagado con el coste. Pues como si fuese gratis. Bueno. No serán los 10.000 y un crítico. De la tía de Brims. Pero. Comba. Sigamos. Y con esto llegamos a un archetipo. Que parecía que lo habían abandonado. Un archetipo. Que parecía que había acabado. En el olvido. Como las Magus. Como. Silver Thor. Bueno. Silver Thor. Porque todavía le dieron algo en BT15. De milagro. Amon. Cosas por el estilo. Los Ancien Dragon. Ancien Dragon. Tirano Cake. Quake. Creo que es como Tirano Terremoto. Intentan decirnos. No. Tirano Moto. Algo así. Más o menos. No sabré decirte más o menos. Como. Bueno. A lo que vamos. Hace legión. Con Ancien Dragon. Tienen o Byte. Durante la Battle Phase. Cuando es. Da una Red War. Que tú tengas. Que sea igual. Que una de las unidades. Que tú tienes en la Vanguardia. Es puesto en la Drop Zone. Esta unidad. Gana 5 mil y un crítico. Hasta el final del turno. Esta habilidad. No puede ser usada. Por el resto del turno. Elige una de tus Red War. Y retéalas. Cuando esta unidad. Se ataca a la Vanguardia. Tú puedes pagar el coste. Si lo haces. Gana 5 mil. Combo. Pego. Sacrifico. Una de las que yo tengo. Gano 5 mil. Efecto. Están de modo legión. Gano 5 mil y un crítico. Total. Estamos hablando de una unidad. Que es. Que pego. Más fuerte. Que Tirano Legend. Estoy haciendo menos sacrificios. Que Tirano Legend. Tengo los 10 mil y un crítico. Solo que Tirano Legend. Sería un 21. Con crítico más 1. Y esto sería. Un 31. Con crítico más 1. Sin el busteo. Con el busteo. Ya podríamos llegar a números más altos. Es cierto. Que igualmente. Te van a poder imparar. Con una Perfect. No todas las cartas son perfectas. Pero. Recordemos. Ya no se trata. De. De. Que. Si te lo pueden imparar. Con una Perfect o no. Sino. Cuanto estás dispuesto. A gastarte. Para arriesgarte. A que te juegue una Perfect o no. Con Tirano Legend. Tenías que hacerte un menos 3. O sea. Tenías que sacrificarte 3 unidades. Con Tirano. Tirano Coake. Este. Solo tienes que sacrificarte 1. Vale. Si es cierto. Que tiene que ser. Tiene que ser 1 en específico. Pero. O una si. O sea. Sacrificarte solo 1. Es impresionante. Es. O sea. Teja Tirano Legend. Que era una carta. Que yo tenía. Ahí en el álbum. Hace un montón de tiempo. Abandonado. O sea. Completamente. Como un inútil. Porque además. Esto lo puedes hacer. Incluso antes de tener 4 daños. Como. Es una de sus grandes ventajas de las legiones. Es abrumador. Es un efecto que es completamente abrumador. Y viene a ser más o menos lo que siempre ha sido Ancian Dragon. ¿No? Bueno. Ancian Dragon y Tachikaze. Tachikaze especialmente. Veamos a ver un poco que es lo que nos da el meito. Ancian Dragon. Tireno Bite. Tireno Bite. Junto con su jefe. Tienen un combo impresionante. Bueno. Igual impresionante no es la palabra. Pero aún así tienen un combo que ya es mejor que otras legiones. Bien. Ancian Dragon y Tieno Bite. Es la versión de grado 2 de Iguanogorg. Si no sabéis quién es. O lo busquéis en la wiki. O esperáis a que os lo cuente yo. Iguanogorg. Por counterblast de 1. Si eres sacrificado. Bueno. Sacrificado. Si eres reenviado a la drop zone. Desde el círculo de Red War. Si tú tenías un Ancian Dragon vanguardia. Tú puedes pagar el coste. Y si lo haces. Esa unidad. Puedes volver a llamarlo un círculo de Red War. Soy el único que ve el combo. Pego primero con esta unidad en la Red War. Luego pego con la legión. Sacrifico esta unidad en la Red War. La legión gana 10.000 y un crítico. Pago counterblast de 1. La resucito. Y después de atacar con la vanguardia. Independientemente de si me lo paro o no. Todavía me queda un ataque de Tionobite. Que aunque no haya chequeado un trigger. Todavía con sus 9.000. Puede intentar presionar atacándole a alguna Red War. Está genial. Está muy bien. Realmente. O sea. No me esperaba nada menos que de Ancian Dragon. O sea. Realmente está muy muy bien. O sea. Esa habilidad de poder resucitarte a la unidad. A esta unidad. Con tan solo pagar counterblast de 1. ¿Vale? Que realmente ahora. Ancian Dragon no tendrá absolutamente nada. Que pague counterblast realmente. Aunque le sacaron una carta promocional levantador de daños hace poco. Pero. Aún así. Está genial. Está muy bien. Sigamos. Que pena que no puedo decir lo mismo de ti. Liberator of Drax Asclepius. Asclepius. Es el jefe de Liberator of Royalty Fallon. Que sale en el Trial Deck. Este. Este Fallon. No el anterior. Este nuevo. Que tiene un diseño bastante interesante. Atacante de 12.000 de Liberator. ¿Vale? Pero volvemos a Asclepius. Asclepius es una copia barata y bastante. Y bueno. No voy a decir eso. Que igual me lo censuran. Y asquerosa. De. Una triple rare. Que salió en el BT16. Que es exactamente lo mismo. Que es una triple rare. Que nadie quiere. Y. ¿Cómo es que se les ocurrió la idea de sacar algo así. Para Liberator. Pensando que funcionaría. No funciona. Es una porquería de efecto. Liberator of Drax Asclepius. Asclepius. Gana. Si tienes 4 más Red War. Con Liberator. Pagando con un Teblas de 2 especial. Gana 5.000 y un crítico. ¿En serio? O sea. Estás pagando con un Teblas de 2. Para ganar 5.000 y un crítico. ¿Qué demonios? ¿Qué te piensas? ¿Que eres Gancelot? ¿El Royal Paladin? ¿Que eres una especie de Galahad? Vale. Sí. Es cierto que pegas de 20.000. 25.000. Con crítico más 1. Eso ya es una cantidad importante. Pero. Creo que. El Royal. Gol Paladin. ¿Vale? O sea. No es que seas un clan. Que no le den nada de refuerzo. O sea. Todo lo contrario. A Gol Paladin. Le dan cosas a mansalva. O sea. Raro es. Raro ha sido. Desde que sacaron el BT6. De que haya un sobre. En el que no salga Gol Paladin. Y teniendo todos los jefes. Que hay en Gol Paladin. La verdad. Asclepius. No me gustas nada. Para nada. Es que es un. Completo inútil. Macho. Es que. O sea. Es que esto sí que me dolería. Porque yo. Si tenga que pagar con teblas de dos. Para que me lo paren. Con una perfect. Macho. Es que eso duele. Y luego. Encima tienes que tener el campo lleno. Esa parte igual no es un problema. Por tener en cuenta que es Liberator. ¿Vale? Porque Liberator se dedica a llenarse el campo. Pero igualmente. Ganar 5.000 y un crítico. Por ese coste no mola. No. ¿Por qué demonios todos los. Cada uno de los. Que han sido. Jefes. De un acompañante. Que ha venido en un trial deck. Que es. Un atacante de 12.000. Son tan porquería. Es que son porquerías. En serio. O sea. ¿Ves? El de Royal Paladin Seeker. Es lo mismo. Igual el de Brawler. Se salvo un poquito. Pero también. Es como el de. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Que el de. Nuestro querido amigo. Mega Colony. O sea. Que depende bastante de la suerte. A la hora de chequearlo. Uff. No me gustas nada. Voy a pasar. Porque es que si no. Me va a dar algo. El Fallon. Que ya os lo acabo de enseñar. Hace un momento. Y ahora vamos con. Star Vader. Garnet Star Dragon. Sí. Ya sé que este. No es realmente una novedad. Pero aún así. Quería comentarlo. Star Vader. Garnet Star Dragon. Es el jefe. Que aparece como principal. En el trial deck. Will of the Locked Dragon. Td 17. De. Link Joker. Es un segundo trial deck. Para Star Vader. Garnet Star Dragon. Tiene. Se combina con. Companion Star Vader. Photon. Que me parece. Una de las mejores cartas. Que han sacado. Para Link Joker. En lo que respecta. A los grados 2. Y tiene la siguiente habilidad. Cuando esta unidad. Realiza una legión. Si. No. Perdón. Me estoy enrollando. Si cuando esta unidad. Realiza una legión. Puedes elegir. Estar una Red Guard. En la delantera. Y otra. En la parte trasera. Loquearlas. Loquearlas. Es como el Infinity Zero Dragon. Solo que no tienes que estar a 4 daños. Y es genial. Es genial. Para ser un trial deck. Es una. Está bastante bien. Porque estamos hablando de loquear dos cartas. Sin la necesidad de tener al Infinity Zero Dragon. En la baraja. Completamente. Casi gratuitamente. O sea. Casi gratis. Y ya se lo combinamos con el Meito. Ya. O sea. El combo. Está hecho. Luego gana 2000. Y es una de estas cartas. ¿Vale? Que si bien. Hasta por el momento. Creo que si que vale la pena. Meter en un mazo de legión. De. De este. ¿No? De. Star Vader. O sea. Sería. El combo sería. El Imaginary Planet Dragon. Te pasas dos turnos. Pagando Counter Blast de dos. Con un loco. Para tener las tres Red Guard loqueadas. Y. Y si no. Después. Reideas a Star Vader. Garnet Star Dragon. Y bueno. Lo malo es que con Garnet. Tendría. Para mantener la presión. De tener dos cartas bloqueadas. Tendrías que estar reideándolo. Una vez. Otra vez. Y otra vez. Es lo malo. Que eso lo hace. Cuando lo haces. Le haces legión. Pero aún así. Está bien. Es básico. Y es la primera legión. De Star Vader. Es cierto. A Star Vader. Le dirían muchas cosas. Pero seamos sinceros. De lo que salió en BT15. A lo mucho. Y lo más usable. Son los triggers. O sea. Apenas hay cosas. Apenas hay cosas. Utilizables ahí. Porque todo va alrededor. De Legion. Y el Reverse. Sigamos. Companion. Star Vader. Photon. Como grado 2. Es uno de los mejores. Grados 2. Es que he visto. En. Muchísimo tiempo. En Slim Joker. Especialmente Star Vader. Acompañante. Del grado. Del grado 3. Anterior. Photon. Es una carta. Que incluso. Si tu baraja. No va alrededor. De legiones. Es una baraja. De Charles Breaker. Porque te gusta. Charles Breaker. O es de Nebula. O es de. No se me ocurre. Uno de los jefes. De Star Vader. Que sea decente. Pero bueno. La cosa es. Companion Star Vader. Photon. Tiene la siguiente habilidad. Cuando esta unidad. Es puesta en el circo de Redward. Si tu tienes una vanguardia. Con Star Vader. En su nombre. Y tu ponente. Tiene una carta bloqueada. Tu se le bloqueas. Otra. Estamos hablando. De que. Por el mero hecho. De entrar. Por el mero hecho. De tener ya una carta bloqueada. Anteriormente. Por el hecho. De que ya tengas. Una jefe de Star Vader. Y digo. Estas condiciones. Siendo completamente. Muy 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 fáciles. De hacer. Por el mero hecho. De enterrar. Le puedes bloquear. Una. Cuando estamos. Cuando. Igual. Cuando empezó Star Vader. Cuando empezó Link Joker. Para bloquearle. Una. Tenía que ser. Con un Teblast de dos. Y bloquearle. Una Redward de atrás. Para ser un grado de dos. Esto es la leche. O sea. Con Link Joker. Con. Por ejemplo. Chaos Breaker. Efecto. Counter Blast de uno. Te descartas una. Le bloqueas una. Sacas a Photon. Le bloqueas otra. Ya está. Es genial. O sea. Es una de las mejores cartas. Que he visto. En Trial Decks. Sí. O sea. Que en Prime Protagonicen. Un Trial Deck. En concreto. Está genial. Y es que mi Giga. Te permite Counter Blast. Me podría seguir hablando. Y hablando de esta carta. Un montón de tiempo. Pero creo que. Si no. Me sale mejor que corte ya. Porque ya. Me emociono. A veces me emociono mucho. Y. Bueno. Sigamos. Liberator of Oat Agrobale. Agrobale. Es. Es. Es la. Espera. Vaya. Lo he hecho al revés. Pero bueno. Ya que estamos así. Lo voy a mantener así. Es la legión. De la siguiente carta. Que luego mencionaremos después. Es la versión de grado 2. Es el meito. Que también viene en el Trial Deck. Para Liberator. Divine Yathamen. Of the Blue. Of the Blue's Flames. Agrobale. No tiene un efecto. Bueno. Es un efecto simple. Vale. Seamos sinceros. Está bastante bien. Pero. No es un efecto. Que se pueda considerar ofensivo. En tal. Agrobale. Tiene la idea. Que cuando entra. En el círculo de Red War. Si tú tienes una vanguardia. Con Liberator en el nombre. Tú puedes pagar el coste. Si lo haces. Mira las tres primeras cartas del mazo. Te buscas una carta. Con Liberator en su nombre. Y la llamas al círculo de Red War. Y las demás. Las pones en el fondo. En cualquier hombre. Es un. Splish Blish Messenger. Para Liberator. Bueno. En versión grado 2. 9000. Aparte de las demás diferencias. Está genial. No es una carta. Como para Star Wars. Que vaya a ir a. Quedar Red War. O otra. Como yo que sé. Como. Scrado. Scraff. Mejor dicho. Que vaya a presionar. Pero. Está bien. Está bastante bien. Sobre todo. Porque quita un poco. La parte del Liberator. Que da todo. A aleatorio. Poder mirarte las tres primeras cartas. Como si fueras una musquetir. Está genial. Vale. Siempre pasará. El primero que diga. Ay mierda. Me han sido en tres tríos. Pues lo siento. Tampoco os voy a tener lástima. A los jugadores de Gold Paladin. Si os salen tres tríos. Mirando las. Las primeras cartas. Con esta carta. La verdad. Sigamos. Bruce Flame. Liberator Percival. Líder. Y jefe. De la nueva generación de Liberator. Percival. Es. El jefe. De. Divine Yathament. Of the Bruce Flame. Trial del. Tech. 16. Que salió en Japón. Hace un tiempo ya. No es nuevo. Bueno. Para nosotros. Sí que lo sería. Pero no es una novedad. Que se puede considerar. Ya. Que haya salido recientemente. Y Percival. Tiene la siguiente habilidad. Percival. Siendo un jefe. El de legión. Tiene. La capacidad. De llamar a su compañero. Liberator. Oath. Agro vale. Agro vale. Carta anteriormente mencionada. Para. Hacer legión. A continuación. En el momento en que tú haces legión con esta carta. Sin mayor coste. Tú puedes mirar de nuevo. Las cuatro primeras cartas del mazo. Y. Buscarte una carta. Que tenga Liberator en su nombre. Y llamarlo al círculo de Red War. Y a los demás. Las pones al fondo. En cualquier orden. Uff. Está bien. No. Está bien. Está bien. Puedes sacarte. Una Red War. Que tú quieras. Llenarte de nuevo el campo. Sin tener que. Ni pagar counterblast. Ni sacrificarte. Nada. Y. Lo demás. Lo devuelves al fondo. Pega de 20.000. No es un Alfred. Para nada. Creo que en ese aspecto. Igual esta carta es un pelín mejor que Alfred. Mucho. Digo. El Alfred original. Ah sí. Me estoy liando. Quiero decir. El primer Alfred. El de la tabla redonda. El Liberator. El primer Alfred. Hay dos. Sé que hay dos Alfred en Liberator. El primero. El que salió en el 10. Que gana 2.000 porque era Red War. No sé si compararlo realmente con el otro. Si bien es cierto que el otro. Te desbloquea cartas. Y gana poder también. ¿No? Igual Percival. Está bastante bien. Igual en ese aspecto. No te desbloquea cartas. Pero te llena campo que da gusto. Bueno. Tampoco es que te llene mucho campo. Te llena una carta. Pero por lo menos puedes elegir. No es como antes. Que en plan. Ethel. Miro la primera. Y si es un trigger me fastidio. Y. Al ser 4 y no 1. Te da más opciones. ¿No? A elegir. Y ya es que ya es muy muy mala suerte. Que para un jugador de Gol Paladin. Le salgan 4 triggers en la primera. O sea. De las 4 primeras cartas. Que las 4 sean triggers. Le va a dar ganas de. Haber decidido no activar el efecto. Por lo demás. Gana 2.000 cuando ataca una vanguardia. Y va a ser de Trial Deck. Que está bastante bien. Por supuesto. Tanto el anteriormente mencionado. Garnet. Estar vida de dragón. Y Percival seguramente se quedarán con sus efectos bastante pequeños. Cuando llegue el. Cuando se le. Ya se diga todo lo que tenga que decirse. De BTD. De BTD. Que seguramente será mañana. ¿No? Estamos a. Día 26. De julio. Y. Es sábado. Mañana sale el nuevo capítulo de Vanguard. Seguramente tenía que haber esperado mañana. Para sacar el vídeo. Pero. Es que tenía ganas de. No tenía ganas de seguir esperando. Llevo bastante sin. Subir un vídeo. Por estos problemas que ya os he mencionado al principio. Y quería sacar uno nuevo. Ya. Tampoco quería haceros esperar. Hostia. Eso era el salvapantallas. Nota mental. No. Seguir rayándose tanto. Y si lo haces mover el teclado. Bien. Sigamos. Uy. Hace tiempo que no sale ninguna anuncia. ¿Verdad? Curioso. Bien. Anciend Dragon Magma Armor. Antes que nada. El diseño es impresionante. Es muy explosivo. Igual. Los colores son demasiado cargados. ¿No? Pero. Me gusta. Me gusta. Yo solo por el diseño. Ya me gusta. Casi me hace preguntarme. Si estoy jugando Vanguard o Magic. Por el diseño tan impresionante que tiene. ¿No? Pero por lo demás. Vamos a ser. Vamos a ser ya más serios. Y vamos a irnos ya a los efectos. Legion. Con Anciend Dragon. Knight Armor. Magma Armor. No es una carta. Que muchos dirían que era útil. ¿En qué sentido? No es una carta que gane crítico. Como su anterior versión. No es una carta que gane poder. Como su anterior versión. O no gane poder mucho. No gane bastante poder. Quiero decir. No es una carta que te vaya a ayudar a rematar a tu oponente. Es una carta que más bien es táctica. ¿Por qué lo digo? Anciend Dragon. Magma Armor. Tiene la siguiente habilidad. Cuando él está en modo Legion. Durante la Battle Phase. Si tú. Te envías. Durante la tuya. Obviamente. Sí. Durante la tuya. Cuando a ti. Tú te envías una Red War. Desde. El círculo de Red War. Perdón. A Drop Zone. Tú puedes pagar el coste. Que vendría a ser con teores de uno. Y solo las de uno. Y. Volvió a llamar a esa misma unidad. Al círculo de Red War. Bien. ¿Qué pensaba al respecto de esto? Es un jefe. Que sirve para que los demás funcionen. Para los que cuando atacan. Sacrifican un bicho y ganan 5.000. Y luego. Después con esa misma unidad. Si por ejemplo. Era un atacante. Pues volver otra vez a atacar. Y cosas por el estilo. Pero. No es una carta que ya os he dicho antes. Que sirva para atacar. O sea. Para que funcione. Tienes que tener las demás cartas. ¿No? Una Red War decente. Para poder. Más o menos combar. Su coste. No me desagrada. En lo más mínimo. Realmente. Ancien Dragon. Apenas consume. Counter Blast. Realmente. Y. Apenas. No sé más. Aunque consumiera mucho. Tiene un levantador de daños. Que. Personalmente. Creo que les sobra. No. Tienen una mecánica. Que. Sobre todo ahora. Con estas dos legiones. ¿No? Pues. Realmente. Tengan que. Lo que iba diciendo. Que me. Me enrollo. Lo que quiere decir. Que realmente. No es una cosa. Que me tenga que preocupar. ¿No? Por Counter Blast de 1. Encima eso. Que encima es un coste. Realmente bajo. Si fuese un coste más alto. Yo que sé. Counter Blast 2. Diría que es un poco estafa. Por el pequeño efecto que tiene. Pero. Realmente. Está. Está. Está bien. Básicamente. Creo que ya. Más o menos. Que sabéis lo que quiero decir. Lo que tiene el tipo. Que efecto de ganar 3.000. Y. Realmente. Pensar que si se va a meter una baraja o no. No lo tengo claro. Teniendo en cuenta. La agresividad que tiene la otra carta. Seguramente habrá gente que combine. El Break Raid. Con. Tyranno Quake. Pero por lo demás. Oye. Es que el Break Raid. Es mucho Break Raid. El Break Raid de Ancien Dragon. Creo que es uno de los mejores Break Raid. Que sacaron. En su época. Y en su época no. Así que. Siendo de los mejores. Quiero decir. Disculpad. Otra vez. El Salva Pantallas. Quiero decir. Entras. Te retiras 2. Robas 2 cartas. Ganas 10.000 y un crítico. Esas 2 cartas. Que tienes. Pueden. Yo que sé. Resucitar. Pagando Counter Blast de 2. Realmente. Es lo que tiene. Ancien Dragon no es un mazo que se dedique. Porque tenga un jefe. Que le consuma todo el Counter Blast. No como otros mazos que hemos visto. Sino por tener grados 1 y grados 2. Que son los que le consumen el Counter Blast poco a poco. Entonces ahí sí que. Desde ese punto de vista. Igual sí que valdría la pena meter el levantador de daños. Pero por lo demás. Creo que Magmarmon no va a ser de los que voy a destacar. Especialmente. Por ser los jefes de un mazo. Sigamos. Ancien Dragon. Knight Armor. Knight Armor. Creo que. Es un efecto que está bastante bien. Sustituye a una carta que ya tenemos. De hecho. En Ancien Dragon. Ya tenemos una carta que hace algo similar. Pero Knight Armor lo hace mejor. Por eso creo que lo sustituiría. Knight Armor. Tiene la habilidad de que cuando ataca. Chocifico es una Red Ward de Ancien Dragon. Y si tu mazo en Guardia está en modo Legion. Esta unidad gana 5000. Seguramente ya os estaréis acordando de quién es el que hace eso. Algo similar. Pero claro. Que además gana otra habilidad más. Porque si no. Tampoco podríamos compararlo mucho con el anterior. Gana la habilidad de que se convierte en uno de estos. Que cuando atirten a atacar una Vanguardia. Pone un daño boca arriba. Ya sabéis de aquí donde estoy hablando. De los típicos de la red de 9000. A cierto. Te pongo un daño boca arriba. Está genial. Por el mero hecho de que. Esa no es como los otros. Quiero decir. Ya sé que hay muchos que. Generan presión acertando el ataque. Pero. Que generen presión. No solo acertando el ataque. Sino. Que además. Ganen 5000. ¿Vale? O sea. Ellos mismos ganan 5000. Está bastante bien. El hecho es que. Ganar esos 5000. Ya lo hace mejor que otros levantadores de daño. En serio. De los que acierten el ataque. Porque. Gracias a esos 5000. Ya tiene más posibilidades de acertar. Y ponerte el daño boca arriba. O de presionar más. Incluso aunque no te estuviera 5 daños. El hecho de ganar 5000. Ya le vas a tener que gastarse más mano. Para defenderse. Está genial. Aun si no llevas a magma armor. Yo te conso. Profundamente. Que te lleves a night armor. Completamente. Y a diferencia de otras cartas. Esto sigue bien en beta 17. Y es una rara. Y. El curioso también es eso. Es que. Night in dragon. No es un clan. Un archetipo. Mejor dicho. Que. Consuma mucho dinero. O sea. Igual su mayor jefe. Es una doble rara. Night armor es una rara. Sobre. Magma armor es una rara. Es un mazo. Relativamente barato. Igual que Granblue. Básicamente. De lo cual. Aún estamos esperando. Que salga su otra legión. Y que sea un aspecto. Bastante decente. Sigamos ya. Y creo que nos llega. Solo dos cartas. Ioniciation. Starbader. Halfneum. Que es un jefe. Que combina. Es por su plazo. Meto. Con. La nueva versión. De. Un rival. Un rival. Starbader. Radon. Radon. Eres. El atacante de 12. De. Starbader. Que salió. Que sales. En el trial deck. Por favor. Dime que tu jefe es mejor que los otros. Por amor de Dios. O eso pensé. En un momento. Halfneum. Tengo sentimientos encontrados con él. No es. Malo. Pero tampoco es bueno. Es más decente que otros. Halfneum intenta ser un nebula. ¿Vale? Intenta ser un nebula. Pero no lo llega a conseguir del todo. Es cierto que lo hace mucho antes. ¿No? Lo consigue. Mucho antes que su otra versión nebula. Mejor dicho. Pero sigue sin convencerme. ¿Por qué? Entre sus muchas habilidades. Aparte de hacer legión con Radon. Existe la de. Por cuntéulas de 2. Elegir una red guard del oponente. Que esté en la parte de atrás. Y bloquearla. Vale. Su habilidad principal. La que hace cuando se hace en modo legión. Consiste de lo siguiente. Y esta creo que me escuchéis bien. Porque no quiero malentendidos. Quiero decir. Es que es una carta. Que tienes que leértela por lo menos 2 o 3 veces. Para no malinterpretar. ¿Vale? Cuando esta unidad ataca. Si estás en modo legión. Tú. Tienes cuentas. Os lo voy a explicar de esta manera. Tú cuentas el número de cartas lo que hagas que tenga el oponente. Supongamos. Que tiene 3. ¿Vale? Entonces. Tú eliges una carta. Cada una unidad que tú tengas. Igual el número de cartas lo que hagas que está el oponente. 3. Pues eliges 3 red guards. Bueno. 3 unidades. ¿No? No. Unidades. 3 unidades. Me he equivocado. Pues eliges 3 unidades. Y. Cada una de esas unidades gana 5000. Y solo ganan 5000. No es como el nebula que gana 5000. No, no, no. No, no. Son 5000. Los 5000 se invalan a ser esos. 5000. O sea. Puedes inflar a 3 unidades que ganen 5000. En cierto sentido. Ahora que lo veo. Se parece más a Ganselot de Break Raid. Pero. Claro. No es un efecto consistente. No es un efecto que tú digas. Que te va a servir. Que. Lo harían. Dígeno de su propia baraja. Realmente. Es un efecto más bien mediocre. No es bueno. Tampoco deja de ser malo. Pero. Realmente. Depende bastante de las demás cartas. Para que funcione. Como ya he dicho. No va a ser protagonista de su propio mazo. Seguramente se dará una especie de carta. Que a ver la gente lleve. Porque no ha conseguido realmente el jefe que quería. Pero quiere hacer Legion. Y quiere que su vanguardia pequee más de 20.000. Y no le quedará otra. Que hacer Legion con esta carta. Porque el Imaginary Plane Dragon. No le ha salido en la caja. O los Imaginary Plane Dragon. Que están vendiéndose por internet. O están ultra caros. O están. Siendo ya. Completamente saqueados. De la cantidad de gente. Que seguramente se lo quiera comprar. Aunque ahora lo pienso. No creo que realmente esté caro. Seguramente valdrá 17, 15 dólares. O lo mucho. Porque últimamente. Está la moda. De que una carta. En concreto de la baraja. Cueste un montón. Y luego las demás. Estén ahí. Me. 17, 18. Cago en la leche con el este. Ay. Y me voy a disculpar por eso último. Bueno. Pues eso ha sido todo. Nada más por comentar. Y dado que. El dichoso saldo de pantallas. Me lo han. Los he enseñado por lo menos. Unas tres veces. Ya por eso quiero enseñaroslo yo un poco. Bueno. La verdad. Realmente es un fondo de pantalla. No se ve gran cosa. Que. Son los reverse. Son todos y cada uno de los reverse de. Que hay en el eje. Bueno. Que hay en el eje. Que hay en todos. Básicamente. Así que sin más contemplaciones. Pues este ha sido el capítulo por hoy. El capítulo. El vídeo por hoy. Mejor dicho. Gracias por verme. Y. Ya lo siento por no haberlo subido antes. Intentaré. Es más. Ojo. Voy a decir. Voy a hacer una pequeña promesa. Que espero no. Tener que arrepentirme. Si mañana. Durante el capítulo. De Kamui. Contra. Este. ¿Cómo se llama? El de pelo azul. Ay. Chino. El otro. Gaiard. Que ahora tiene el mazo de Liberator. Salen cartas nuevas. Yo mismo. Os hago otro vídeo. Para compensar. Y aunque no tengan efecto. Aunque sea. Aunque no sean las que no tengan efecto. Cualquier cosa. Incluso si son por diseño. Las comento. Gracias por verme. Like favoritos. Y comentad si queréis chicos.